Ya estoy llegando tarde al colegio Que siempre me pasa esto de llegar tarde A ver, tengo mi mochila aquí Tengo que meter los cuadernos que voy a llevar hoy a clase Este lo tengo que llevar sí o sí Este también Uy, es que son muchos libros, son muchas cosas que tengo que llevar a clase Este libro también que es súper grande Y acá donde hago mis apuntes Todo tengo que llevarlo, tengo que llevarlo también acá Voy a meterlo en mi mochila Y me voy con todas mis cosas al colegio Porque sí, porque tengo que llegar temprano al colegio Porque mira la hora que es Ustedes a qué hora, a qué hora se van al colegio, chicos Yo me voy súper temprano como a las 7 de la mañana Porque si llego tarde me ponen tardanza Y si no, 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 no puede ser Ay, tengo que ir rápido Y estoy llegando tarde Y ni siquiera he tenido tiempo de desayunar Ay, Dios mío Ey, ey, ey Cuidado, señor Casi me, casi me choca, señor ¿Qué le pasa? No me importa, súbase a la camioneta ¿De qué está hablando? Si estoy llegando tarde a clases Mire, tengo mi mochila No me importa Se lo llevo yo Tú vas a la camioneta No, 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 no Tengo que ir al colegio, señor Por favor, déjese No, 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 no ¿Qué? Tiene que subirse a la camioneta Si no me va a sofrer las consecuencias ¿Pero por qué? Yo me tengo que subir a la camioneta Yo no quiero ir a ningún lado Yo tengo que ir al colegio Usted no lo sabe Hoy tenemos un examen súper importante de matemáticas Yo me he puesto a estudiar desde el día de ayer Yo no me puedo llevar así ¿A dónde además? Pues qué pena Súbase No se lo puede decir Solamente debe subir a la camioneta Si no la está investigando Y si no quiere que le haga daño a sus seres queridos Pues súbase a la camioneta ¿De qué está hablando? ¿Por qué me hiciste que yo? ¿De qué está hablando usted? Además de que tiene buena ropa de hecho Por el señor Ah, muy buena ropa Gracias Visto bien Pero súbase a la camioneta por favor A ver, pero si no subo a la camioneta ¿qué? Si no subo a la camioneta ¿qué? A ver, ¿qué? Ya le dije Le he investigado Así que sé quiénes son sus seres queridos Y si no quiere que salgan estimados Súbase ahora No te tengo miedo Pero voy a subir nada más Porque no quiero que le hagas nada a mis seres queridos Nomás ya te aviso Ponte, ponte Ponte esta bolsa en la cabeza Por favor ¿Por qué? Se me ve mal Ay, ya, ya me puse Ya, ya, ya ¿Y ahora qué? Ya, nos vamos ¿A dónde? No eres un tonto Déjame paz Ay, ay, ay Ay, qué sueño más raro Estaba yendo yo al colegio Y de lana De lana De lana De lana De lana De lana Este no es mi cuarto Este no es mi cuarto ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué es esto? ¿Por qué esto está lleno de...? No, no, no Este no es mi cuarto Este... ¿Por qué? ¿Por qué las ventanas están cerradas con...? ¿Qué está pasando? ¿Qué, qué está pasando? ¿Y este baño aquí? ¿Y este baño no es mío? Este tampoco Tampoco es mío ¿Por qué todas las ventanas están cerradas? ¿Todas las ventanas están cerradas...? ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy...? ¿Entonces no era un sueño? Chicos, entonces no era un sueño El niño que de verdad Vino con el carro y dijo Que me suba con él ¿Y por qué? No, no, no Esto no puede ser verdad Esto es un sueño Sí, es un sueño Me voy a peñizcar Y... Y... No, 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 no Sigo en la vida real Esto es la vida real No, no, no Esto no puede ser verdad Esto no puede ser verdad Yo no puedo A mí no me puede estar pasando esto Eso no me puede estar pasando a mí ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Ay, Dios mío Escúcheme Ay, voy a llamar a Esparto Sí, sí, voy a sacar mi celular ¡No tengo mi celular! ¡Sí, llevo todo! ¡Todo! Ay, no, 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 no No tengo mi celular Lo tenía en la mochila Lo tenía en la mochila La mochila no la tengo, chicos ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Yo solamente quería ir al colegio Ay, ¿quién es este niño? ¿Quién es este chico que está aquí? ¿Qué es lo que quiere? Escúcheme Vamos a investigar lo que hay acá dentro de la casa Seguro hay alguna pista o algo Alguna salida donde podamos irnos Porque con esto que hay aquí en la ventana Yo no puedo irme a ningún lado Ay, vamos a bajar con cautela Despacito, despacito Para ver qué es lo que nosotros podemos ver Ay, miren Miren, ahí está el chico Ay, Dios mío Dios mío Ok, sí que se da cuenta, chicos Vamos a intentar irnos por esa puerta Ok A la cuenta de tres Tres, dos, uno Corre ¡Adiós! ¡Adiós! Ay, no, no, no No puedo abrirlo No puedo abrirlo Lamentablemente esa puerta está cerrada Buenos días Buenos días ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Por el momento mi nombre no es muy importante ¿Entonces? Entonces no No te lo comes por mi nombre Más bien me preguntaba si quieres algo de comer Ya que estás aquí y te acabas de levantar Eh, sí No, no quiero nada de comer Quiero que me digas que Que es este lugar Que es donde estamos Que yo debería irme Este no es mi sitio Este no es No es donde yo debería estar viviendo Bueno, es que Ya sé que está un poco sucio Es que no lo limpié desde la última vez De la última visita Pero es que Si le doy una limpiadita Todo eso Va a quedar mejor Y te va a gustar Además te tiene que gustar Porque vas a pasar un buen tiempo conmigo No, 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 no Esto no me gusta Esto no, no, no Esto no puede ser verdad Además ¿Qué es esto? Mira, mira lo que tienes en las paredes ¿Y qué es lo que estás haciendo en la cocina? Déjame ir mejor No, no, no Es que Desde que Desde que te vi Dije que Tú tenías que convertirte en novia Y no solamente en eso En mi esposa ¿Pero cómo que desde que me viste? Si yo no te conozco ¿Desde cuándo tú me has visto? ¿De qué estás hablando tú? ¿Qué es esto? Pues Es el lugar donde Te tengo encerrado Y dudo que te encuentre Así que Vete acostumbrando Como te dije Pero si De aquí no vas a escapar Pero si yo te estoy preguntando ¿Cómo que desde Ya hace tiempo ¿De qué me has visto? ¿De qué estás hablando? Yo nunca te he conocido Nunca te he visto yo a ti No sé ni quién eres Eres mora ¿No? Sí Te he investigado Y te he visto He visto tus videos ¿Cómo cómo? ¿Pero pero 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 a ver a ver a ver a ver ¿De dónde me has investigado? ¿De qué estás hablando? Esto no puede Esto no puede Esto no puede Esto no puede Esto no Esto no está bien Esto no está bien Este niño Que no tiene nombre ¿Qué? Mara He puesto también cámaras Hace una semana En tu cuarto En tu casa ¿Cómo y cómo entras esto A mi casa? ¿Cómo hiciste eso? Esto no No, 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 no Sí, sí Yo, yo Yo estuve en mi casa Y yo nunca vi nada ¿En dónde? ¿En qué momento? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Venciéndote Aquí está tu comida Yo, yo, yo No quiero comer Yo no tengo hambre Yo no quiero comer Yo, yo ¿Cuántos días llevo en esta casa? ¿Cuántos días llevo en esta casa? Llevas medio día aún Porque te traje Y te desmayaste No, no, no Porque te ofreció la bolsa No, 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 no Eso no puede ser normal Esto no puede ser normal Eso no puede ser normal Escúchame Se van a dar cuenta Los policías van a venir Y te van a atrapar Y te van a decir Ah, tú, tonto Que has atrapado Y yo voy a salir Y voy a estar con mis partos Y voy a estar con Con, con, con Con Raptor ¿Qué? Pero, Mora ¿Qué? Hasta que se den cuenta Tú ya vas a hacer mi esposa y todo Yo no quiero casarme contigo ¿En qué momento voy a querer yo casarme contigo? Ni siquiera te conozco Ni siquiera Ni siquiera sé quién eres O sea, lo único que hiciste Fue solamente seguirme Y atraparme aquí En este lugar todo feo Y que de hecho De verdad Deberías darme la limpiadita Quieras o no Te vas a casar No, 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 no No, 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 no Eso no puede ser Y la policía Y la policía nunca te va a encontrar ¿Cómo no me va a encontrar? Me van a extrañar Y cuando se den cuenta Que yo no estoy en mi casa Van a llamar a la policía Y la policía va a venir Y te va a atrapar y vas a quedar tú en la cárcel Como si nada Pero dime, amor, aquí No hay nadie en tu casa ahorita mismo No hay nadie quien te visite ahorita mismo Eh... Puede ser que no tenga a mis papás ahí Y no sé para dónde están, pero Pero, pero, pero Espartor, sí Yo siempre paso tiempo con Espartor Y yo sé que él sí Sí me va a extrañar y Y se va a dar cuenta, y luego le va a decir a Raptor Y le va a decir a Espartor Y van a venir a rescatarme Y van a llamar a la policía Hablas de Espartor, creo que yo no me preocuparía por él ¿Por qué? Él debería ahorita seguro estar preocupado por mí ¿Quieres ver? ¿Cómo se encuentra Espartor ahorita mismo? A ver ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? ¿Cómo? ¿Cómo sabes esto? ¡Hola! ¡Mora! ¡Uy, no! ¡Uy, no! A ver la puerta ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Mora! A ver ¡Mora! Qué raro, eh Porque hubiera bajado A gritarme A ver Voy a abrir esta puerta Vamos a cerrarla Por si acaso ¡Mora! ¡Uy! Sus galletas están completas Mmm Algo no me huele ¡Mora! ¿Estás en el baño? ¡Mora! A ver Se me ha quedado dormida A ver, voy a ver Mmm Pero todo está aquí Todo está como si no hubiera movido nada A ver ¡Mora! No está aquí ¿Hola? ¿Mora? No, me está haciendo una broma Debe estar escondida por aquí A ver No, no está aquí Sus galletas están acá Sus libros Espera ¿Dónde están sus cosas de colegio? No hay Pero ¡Mora! ¡Mora! No, ¿dónde está Mora? ¿Dónde está Mora? No Y yo Pero sus galletas ¿Dónde están? No Seguramente ya me abandonó ¿Por qué? Pero Mora ¿Por qué? Va a pagar el ventilador Que está gastando luz en su casa No, 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 no Él se va a dar cuenta Él se va a dar cuenta O sea Está llorando ahí Porque sabe que no estoy yo Y se va a dar cuenta Porque Porque no Pero Mora Si te pones a pensar Espartar es un tonto Y lo más probable Es que piense Que lo has abandonado Y él no No lo va a tomar en serio Porque Porque yo estoy segura Que él se va a dar cuenta De que yo no lo dejaría así Porque él sabe que para mí Es muy importante Y él Y él va a llamar a la policía Y vas a quedar Vas a quedar Tú atrapado Y Ahorita mismo Lo ves llorando Y hasta que se dé cuenta de eso Hasta que lo procese todo Y piense en esta En esta Situación De que te han secuestrado Creo que Días después Te va a llamar a la policía Y te van a buscar De cualquier forma Si ya vendías después Él se va a dar cuenta Y Y Va a venir la policía Así sea un día Así sean dos No me importa Pero tú vas a quedar Atrapado en la cárcel Y yo voy a estar tranquila Porque yo 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 no sé de quién eres Y no es necesario Que sepas Que de quién soy Al final de cuentas Te vas a casar conmigo No me voy a casar contigo Vete 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 Para abajo Vete No quiero verte Vete 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 Chicos No sé qué hacer Y yo estoy segura Que Spartan Sí se va a dar cuenta Porque Spartan Allí en las cámaras Estaba llorando Porque no No sabía dónde estaba Y yo sé que Spartan Puede ser muy tonto Pero se va a ir Pero se va a intuir De que algo me ha pasado Y va a venir a mi rescate Yo lo sé Y ustedes chicos Por favor Dijen su like Y digan en los comentarios Algo de rescate En Amora Algo así Para que lo lea más gente Y vengan a rescatarme Yo confío en ustedes Y confío en Spartan Así que chicos Por favor No se olviden Dejen su like Suscríbanse Y en los comentarios Pongan rescate En Amora Por favor